¿Y entonces qué vamos a hacer con ellos? ¡Por fin ha llegado el día! ¡Nikki! ¡Por fin te encontré! ¿Tú hablas? ¡Ven conmigo! ¡Qué oye! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Hey, Niki! ¡Te presento a tu prometido Sam! ¡Qué novio ni qué nada! ¡No me voy a casar! ¡Ahora háganse a un lado! ¡Tengo que alcanzar al gatito rosa! ¡Qué gatito! ¡Nikki! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡No nos hemos conocido! ¿Dónde está ese gato? ¡Aquí está! ¡Usted me dijo que Niki era buena onda, pero no me dijo que era una niña muy rara! ¡Ella no es rara! ¡Nikki! ¡Ven aquí! ¡Nikki! ¿Dónde estás? ¿Se acaba de escapar? ¡Entonces me buscaré otra novia! ¡No, Sam! ¿Qué dices? ¡Ella no se fue a ninguna parte! ¡No podemos perder toda nuestra fortuna por tonterías de Niki! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Me duele! ¿Dónde estoy? Espero que seas la mera Niki y que salves nuestro reino ¿Yo estoy en un reino? ¿Cómo rayos llegué aquí? No importa. Lo importante es que tienes que salvarnos de la malvada reina Stacy ¡Oh! ¿De qué reina hablas? ¡Oye tú! ¿A dónde te fuiste? ¡Mi amada reina! ¡Alguien se comió su baraja inglesa! ¿Qué? ¿Quién fue? ¿No fui yo? ¿No? ¿Y qué es esto? No es mi culpa. Él me dio cartas en lugar de almuerzo ¿Pero cómo te atreves? Sin duda está mintiendo Stacy, vamos, castíguelo ¡No! ¡Se lo suplico! ¿Castigarlo? ¿Y cómo? Pues atácalo Usando tomates Pero eso es muy cruel ¡Ah, sí! ¡Es muy cruel! ¿Y dices ser la reina? Bueno, al menos tírele cartas Bueno, puedo hacer eso ¡Ya basta! ¡Me duele! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Realmente me metí en un mundo mágico? ¡Oh! ¡Aquí estás! ¿Quién eres tú? Soy el gatito Summer Miau, miau ¿O tal vez no eres nuestra Nicky? ¿Qué quieres decir con que no soy su Nicky? ¡Espera! ¡Oh, no manches! ¿A dónde se fue? ¡Hola! ¿Y tú quién eres? Yo soy Eric y él es mi hermano Feric. No, yo soy Eric y tú eres Feric. ¡Tonto! Tú eres Feric. A ti te gusta construir cosas con pelotas y yo soy Eric. ¡Es cierto! ¡Eric, Eric! Creo que encontré a Nicky, quien nos ayudará a traer de vuelta a la reina de la fortuna. Pero no estoy segura de que sí es ella. ¿De qué reina hablas? No, definitivamente no es ella. ¡No, sí es ella! ¿Puedes llevarla con el sombrerero Teo? Él sabe exactamente cómo es ella. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? ¡Vamos con Teo! ¡Vamos para allá! Yo conozco el camino. Síguenme. ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Iré a ver a Teo yo mismo! ¿Es esta la misma Nicky que nos ayudará a destronar a la reina roja? ¡Por fin! Aunque si ella no lo logra, será aún peor para nosotros. Será mejor que le cuente todo a Justin. Tengo nuevas ideas para castigar a los súbditos. ¿Les echamos agua o les disparamos dardos, eh? Justin, tal vez deberías ser amiga de ellos. Todos querían a Sara, la reina de la fortuna. Pero a mí... ¡Nadie me quiere! ¿Qué? ¿Ser su amiga? ¡De ninguna manera! ¡Colin! ¡Ven aquí! Estoy aquí, mi reina. ¿De qué estás hablando? ¿No sabes qué hacer o qué? Sí, lo sé. ¿Así está mejor, mi reina? ¿Estás seguro de que debo comportarme así? Confía en mí. Justin, necesito decirte algo. ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Justin! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Levántate ya! ¡Estoy muy incómoda! ¿Qué tipo de sorpresa me tienes, gatito Summer? ¡Ya lo verás ahora! ¡Samara! ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no estabas con nosotros? ¡Ay, no le hagas caso! ¡Siempre desaparece y aparece! ¡Ella es un poco extraña! ¡Ey! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Ni que en verdad eres tú! ¡Ah! ¿Tú eres el sombrerero Teo? ¿Escuchaste eso? ¡Ella me conoce a mí! Pues claro, le platicamos de ti. ¿Puedes por lo menos explicarme qué está pasando aquí y dónde estoy? Bueno, siéntate. Gracias. Ahora voy a empezar por el principio. ¡El baile real comenzará en cualquier momento! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Y dónde está Eric? Supongo que está construyendo sus casas de pelotas tontas otra vez. Pues entonces empecemos sin él. ¡No vas a comenzar nada! ¡Tú estás bajo arresto, Sara! ¡Ahora Stacy será la nueva reina! Parece que ya es hora. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjala ir ahora! ¡Agarren los tontos! ¡Me traicionaste! ¡Y yo que los traté tan bien! ¡Ya deja de hablar! ¡No, por favor! ¡Déjame ir! Sara es reina de la fortuna. ¡No puedes arrestarla! No estaré en prisión por mucho tiempo. Una chica con un vestido rosa me salvará. En nuestro reino no existen esa clase de chicas con vestidos rosas. ¡Reina Sara! ¡Aún no puedo recordarlo sin siquiera llorar! ¡Y desde entonces el reino ha sido gobernado por la reina Stacy! ¡Y todo lo que hace es humillar a todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me cansé de sus tonterías! ¡Nuestra reina Sara volverá! ¡Ay! ¡La chica del vestido rosa! ¿Soy yo? ¡Esa Nikki definitivamente debería estar aquí! ¡Oh no! ¡Es Justin! ¡Nikki! ¡Escóndete bajo la mesa! Oh, quizás sea mejor debajo de la mesa. Aquí definitivamente me va a ver. ¡Ah no! El mejor escondite es bajo la mesa. Confía en nosotros, estamos seguros de eso. Bueno, no te preocupes. Nosotros te disfrazaremos solo un poco. ¡Wow! ¿Qué haces, detente? ¿Dónde está Nikki? Sé que ella se encuentra aquí. ¿Nikki? No, yo no conozco a ninguna Nikki. Oye, Eric, ¿tú conoces a alguna Nikki? ¡Ah! ¿La del vestido rosa? ¿Esa es Nikki? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Nikki? Ah, no, no lo sé. ¿Qué nombre tan extraño? Quizás está debajo de la mesa. No está. Tú irás con nosotros al reino y allá nos las arreglaremos. No, no podemos ir al reino. Tendremos una ceremonia del té aquí. Sí, yo todavía no me he terminado mi delicioso té. ¡Vamos ya! ¡Agárrenlo! ¿A su mecha? ¿Y ahora dónde se supone que debo buscarlos? ¡Ay! ¡Y todavía Nikki apaga su teléfono! Va a perder a un prometido tan millonario como Sam por sus payasadas. ¿Entonces qué? ¿Nikki desapareció? Eh, todavía no, pero definitivamente vendrá a casa pronto y se conocerán. Ya he oído eso antes. Creo que solo necesito buscar una nueva novia. Ah, no hay que buscar a nadie. Nikki es la mejor opción para ti. No hay un gato en la calle. Su hija corrió detrás de un gato, así que el gato me llevará con ella. ¿Un gato? ¿Están todos locos? Aquí no hay ningún gato. ¡Rayos! Tenías que llevarme con Nikki. Realmente necesito su dinero. ¡Vamos, ya baja de ahí! ¿Por qué te subiste a ese árbol? ¿Cómo voy a poder alcanzarte? ¡No, Jeff! ¿A dónde te fuiste? ¡Rayos! ¡Ese estúpido gato no se encuentra aquí! ¡Ay! ¿Y ahora cómo me bajo? Pues, ¿qué onda, Sara? ¿Dónde está tu fortuna ahora? Pronto saldré de prisión. Ya verás. Sí, sí, claro. Sara, ahora te demostraré que ya no eres afortunada. Jugamos a las cartas. 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 ¡Yo! ¡Gandé! ¡Wii! Le dije que debería haber tirado esta carta. A ti nadie te preguntó. ¿Por qué todavía tienes suerte? ¡Es solo una coincidencia! No es casualidad. Mi suerte siempre está conmigo. ¡Oh! ¿Entonces pasarás el resto de tu vida en esta prisión? Siento mucho que te hayamos hecho esto. No te preocupes. Todo cambiará pronto. Kylie, ¿por qué te quedas ahí? ¡Vámonos ya! ¡Ya voy! Oh, ¿y ahora dónde debo buscar a Teo y a Eric? ¿Buscas a alguien? Oh, gatito Summer, tienes que ayudarme. Justin se llevó a Teo y a Eric. ¿Sabes dónde están? ¡Ay, no! ¿De nuevo? Lo sé. Están en el reino de los gusanos. Pero, ¿cómo haces eso? ¡Vamos con ellos! No, no, no. Yo no entro a ese terrible reino. Entonces, llévame ahí. Bueno, está bien. Te mostraré el camino. Pero, ¿qué tonto fui al traicionar a la reina Sara? Ahora tengo que aguantar todo este abuso. ¿Cómo pude perder jugando cartas con Sara? ¡Eso es imposible! ¡Jean! Es solo una casualidad. No es su día. Déjame en paz. ¡Necesito calmarme! ¿Y si mejor juego golf? Mi querida reina, observe a quién le he traído. Eric, ¿qué está haciendo él aquí? Sí, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Quiero irme a casa! Él y Teo están escondiendo a Niki por alguna parte y tienen el malvado plan de destronarla. ¿Qué? No te preocupes, Stacy. Él nos va a decir todo. Si no, serás la pelota de golf. ¿Cómo así? ¡Ya, agáchate! Muy bien, tome mi reina. Muy bien, ahora hágalo hablar. ¡No quiero ser una pelota! ¿Acaso eso no es cruel? ¿Acaso no quiere que le digan dónde está Niki? Si él no lo hace, seguramente Teo lo podrá hacer, ¿ok? ¡Pobre Teo! ¿Cómo estará en el calabozo? ¡Ya cállate, pequeña escoria! Stacy, que comience el juego. Teo, ¿estás aquí? Estoy tan feliz por haberte encontrado. ¡Niki, estoy en prisión! Finalmente, estoy haciendo mi actividad favorita, que es coser sombreros como estos. Sí, está muy bonito. ¿Es verdad que te gusta esto, Niki? Mucho. Pero ahora los estás cosiendo para la reina malvada, no para Sara. ¡Pero qué tonto soy! ¿Qué haces, Teo? ¿Cómo por estrés? Niki, ¿cómo arreglaremos todo y recuperaremos a la reina Sara? ¿Niki está aquí? Justin debería saber esto. Vamos, cálmate, Teo. Definitivamente salvaremos a la reina Sara. Yo creo en ti, Niki. Otra vez se van a burlar de mí, otra vez. Pero si yo no hice nada. Ahora vamos a aventarle huevos. ¡No, por favor, no lo hagan! ¡No! Pero, ¿por qué haría eso? ¿Acaso no me amas? Será divertido. Bueno, está bien. Niki está en el reino. Ella y Teo están en el calabozo. ¿Qué? Ahora mismo hay que atraparla. ¿Y por qué le dijiste? Tal vez Niki sí nos iba a salvar a todos. Y si no, tengo miedo. ¿Qué estás haciendo ahora? Solamente me estoy cepillando el pelo. Tengo que salir de aquí relucientemente guapo. ¡Todos van a estar en la cárcel! ¡Oh, no! Es Justin. Niki, escóndete. ¡Teo! ¡Guarda silencio! ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Los sombreros? ¡Oh, aquí están! ¡Oh, te queda demasiado bien! Y creo que combina muy bien con tu saquito. ¡Basta de sombreros! ¿Dónde está Niki? ¿Niki? No, de hecho, yo no tengo idea de quién sea. ¡Achí! ¡Uy! ¡Stacy, agárrala! ¿Yo? ¡Agárrala o si no se va a escapar! ¡Ay, no, no puede ser! ¡Ella es mi Niki! ¡Yo puedo solo! ¿Y entonces qué vamos a hacer con ellos? ¡Déjenos ir! ¿Y qué es lo que esperabas? ¡Tú definitivamente no tenías que venir a nuestro reino en tu vida! ¡Ah! ¡Ahora definitivamente ya valimos! ¡Gatito Summer, sé que puedes oírnos! ¡Ayúdanos! ¡Claro que te escucho! ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo lo abriste? ¿Y sabías, mi reina Stacy? Que estos lambiscones en realidad no se ven nada como esto. ¡Ay! ¡Jean! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ah! ¿Entonces me han estado mintiendo todo este tiempo? ¿Y fingieron ser igual que yo? ¡Sí! ¡Mentimos! ¡Y usábamos estas estúpidas pelucas para parecernos a ti! ¡Pero no lo soportaremos más! ¡Ah, sí! ¡Ahora mismo van a ver, eh! ¡Encarcelen a la malvada reina! ¡Y a sus peones! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡Suéltenme! ¡Yo soy una reina! ¡Todos ustedes deberían estar en la cárcel! ¡Ah! ¡Gracias, gatito Summer! ¡Nos salvaste! ¡No, no, no! ¡Tú nos has salvado a todos! ¡Qué bien! Tengo unas cosas por hacer... ¡Suéltennos! ¡Están cometiendo un grave error! ¡Les va a ir muy mal, par de traidores! ¡Oh! ¡Por fin ha llegado el día! ¡Y como todos lo esperábamos! ¡Ahora te vas a quedar encerrado aquí! ¡Por fin seremos libres! ¿Nos perdonas, reina Sara? ¡Ella no es una reina! ¡No! ¡Sara es nuestra reina de la fortuna! ¡Oh! ¡Esta corona es muy pequeña! ¡Necesitas una de verdad! ¡Mi reina, se lo suplico! ¡Libéreme, por favor! ¡La verdad es que todo este tiempo la he estado amando! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Justin! ¡Lo que escuchaste! ¡Sara, por favor, perdóname! ¡No quisiera estar encarcelado justo aquí con Stacy! ¡Ese será tu castigo, Justin! ¡Eso es lo que te mereces! ¿Y por qué no hicimos esto antes? ¡No! ¡No, por favor! ¡Qué feliz estoy de que mi reino haya vuelto a ser como antes! ¡Yo estoy tan feliz! ¡Todo esto es gracias a Mickey! ¿Por qué no salvaste tú mismo a la reina Sara si sabías dónde estaba? Tenía mucho miedo... ¡Gracias, Mickey! ¡Desde el principio supe que salvarías nuestro reino! ¿Qué está haciendo? ¿No lo habías visto? ¡Ese es su baile favorito! ¡El Fodder Whacker! ¡Es tan gracioso! ¡Reina Sara! ¡Finalmente! ¡Eric, te extrañé mucho! ¿Y dónde está Feri? Debe de estar haciendo sus casitas de pelotas en alguna parte. Ahorita lo encuentro. ¡Amo a estos hermanos! ¡Son tan lindos! ¡Y tan extraños como todo aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solamente mi estúpido hermanito podría perderse un evento así. Definitivamente está aquí. ¡Eric, mira esto! ¡Por fin hice una casita de pelotas! ¡La reina Sara de nuevo está gobernando el reino! ¡Woo! ¡En serio! ¡No puedo creerlo! ¡Woo! ¡Mi casita de pelotas! ¡Al diablo la casa! ¡Vamos! ¡Ella te está esperando! ¡Nuestro reino está chido otra vez! ¡Hurra! ¡Nikki! ¿Estás segura de que quieres irte a casa? Sí. Tengo unos asuntos pendientes que hacer. Bueno, entonces agregaré el último ingrediente. ¡Hecho! ¿Eso era necesario? ¡Reina Sara! ¡Cómo me alegro de verte! ¡Ten cuidado, Feric! ¡Casi rompes la poción! ¡Oh! ¡Me encantan las pociones! ¿Puedo probar un poco? ¡No! ¡Esto es para Niki! ¿No quieres ir al mundo común, verdad? ¿En el mundo común? ¡No! ¡De seguro allá no hay pelotas de colores! ¡Entonces no es para ti! ¡Buena suerte, Niki! ¡Adiós! ¡Ya extraño este maravilloso mundo! ¡Niki! ¿Qué es eso? ¿Una poción para volver? ¡Sí, Teo! ¡Yo me voy a casa! ¡Mi mamá me espera allí! ¡No! ¡Todo menos eso! ¡Quédate con nosotros! ¡Aquí está todo bien! ¡Todo bien! ¡Lo siento, Teo! ¡Yo no puedo! ¡Niki! ¡Yo no puedo vivir sin ti! ¡Todo bien! ¡Si tan solo Niki se casara con Sam, podría multiplicar mi fortuna! ¿Y ahora qué haré? ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¡Niki! ¿Dónde has estado? ¿Y dónde está tu teléfono? ¡Te estuve llamando! ¡Mamá! ¡No creerás que estuve en un mundo extraño! ¡Hay un reino y Teo el sombrerero! ¿Qué sombrerero? ¿Se te zafó un tornillo? ¡Por andar con tus bromitas perdiste la oportunidad de casarte con Sam! ¡No pensaba casarme con él! ¡De todos modos! ¡No entiendo por qué volví a este mundo si nadie me entiende aquí! ¡Recuperaremos a Sam! ¡Y te casarás con él! ¿Me entendiste? ¡Mamá! ¡Yo misma puedo decidir cómo vivo y con quién rayos me quiero casar! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Pero qué buen aterrizaje! ¡Teo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Y qué onda con esa ropa tan extraña? ¿Qué es esto? ¿Es un espejo? ¡Vaya! ¡Qué mundo tan extraño tienes! ¿Alguien me puede explicar qué diablos está pasando aquí? ¡Nikki! ¡Nikki! ¡No podemos estar sin ti! ¡Yo! 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 ¡No puedo estar sin ti! ¡Teo! ¡Por favor! ¡Dame la oportunidad de hacerte muy feliz! ¡Van! ¡Solo unos minutos que no nos vemos y yo ya te extrañaba! ¡Yo! ¡Le gusto! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Nikki! ¿Qué? ¡Nikki! ¡¿A dónde vas?! ¡Vuelve! ¿Una fiesta de té sin Teo? ¡No es una fiesta de té! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también estoy triste sin él! ¡Además, Férico otra vez desapareció! ¡Ha de estar construyendo sus casitas como siempre! ¡Bueno, tal vez no nos aburramos! ¡Nuestro reino finalmente se ha convertido en lo que era! ¡Por la reina de la fortuna, Sara! ¡No entiendo qué pasa aquí! ¡Están teniendo una ceremonia del té sin Teo! ¡Volviste! ¡Hurra! Sabía que una vez que entraras en nuestro mundo, ya no podrías vivir sin nosotros. Teo y yo nos enamoramos a primera vista y por fin me dio la oportunidad de ser feliz. ¡Ah! Porque tú, Nikki, eres parte de nuestro mundo mágico y creo que deberías estar aquí con nosotros. ¡Qué lindos! ¡Déjenme tomarles una foto! ¿Toma fotos con una cuchara? ¿Es neta? ¡Nikki, lo olvidaste! ¡Estamos en el país de las maravillas! ¡Uh! ¡Y aquí todo es posible! ¡Oh! ¡Son tan guapos! ¡Yo también! ¡Quiero una foto con ustedes! ¡Y yo! Ya no sé qué es mejor, si la tiranía de Stacy o este manicomio. ¡Ya bájale! Me pregunto cómo estarán Stacy y Justin. ¡Justin! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo sé que me mentiste y que me amas de verdad! ¡Ya te dije que yo no te amo! ¡Entonces dime que yo soy tu reina! ¡Finalmente podré salir de aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡¿A dónde vas? ¡No acordamos esto! ¡No! ¡No lo acordamos! ¡No! ¡Justin! ¡Déjame entrar! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Ya déjame en paz! ¡Yo ni siquiera te he querido! ¡No entiendo! ¡Si siempre has estado ahí para mí! ¡Yo anhelaba ser el rey! ¡Y por eso encarcelé a Sara! ¿Y yo qué tengo que ver? ¡A ti los súbditos deberían haberte quitado el trono por el abuso hacia ellos! ¡Imperdonable! ¿Qué? ¿Así que me hiciste comportarme así con ellos a propósito? ¡Por supuesto! Se suponía que mi plan iba a funcionar, pero luego llegó Nicky. ¡No puedo creerlo, Justin! ¡Ya lárgate! ¡No te soporto! ¡Ay! ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Y ahora cómo se supone que voy a salir? ¿Cómo pude confiar en Justin de esa manera? Pensé que él realmente me amaba. Amor, soñadora, ¿por qué no estás en la cárcel? ¡Gato Summer, ayúdame! ¡Llévame con la reina Sara! ¡No soy tan mala como ustedes creían! ¿Con Sara dices? Bueno, vamos. Me haré amiga de ellos. Y luego descubriré cómo recuperar mi trono y vengarme de Justin y Nicky. Oh, me gustaría ver la cara de Stacy cuando se dé cuenta a dónde la trasladé. ¡Alguien, ayúdeme! ¡Ayúdenme a bajar de aquí! ¿Dónde estoy? ¡Qué frío! Este no es mi reino. ¡Por favor, alguien, ayúdeme! ¡Hey! ¡Alguien me escucha! ¿Quién es? ¡Hey, tú! ¿Qué onda con este lugar? ¿Tú qué onda? ¿Estás loca o por qué haces preguntas tan estúpidas? Mejor podrías ayudarme a bajar. Soy la reina del reino de los gusanos. ¡No puedes hablarme así! ¿Eres una reina? ¡No puedo creerlo! ¡Nada mal para una novia! Ah, entonces, ¿podrías ayudarme a bajar, por favor? Lo haré, pero con la condición de que me ayudes a recuperar el trono que perdí por Nicky y el traidor de Justin. ¿Por Nicky? Tienes que contarme todo eso. Pero primero... ¿Cómo acabaste ahí arriba? ¡Baja! ¡No tengas miedo! ¡Es fácil para ti decirlo! Finalmente ya no estoy en ese estúpido árbol. Entonces, ¿qué onda? ¿Me ayudarás a recuperar mi reino? ¡Por supuesto que te ayudaré! ¡Y también me convertiré en rey! ¡Venga, otra vez! ¿En serio se me olvidó? ¡Otra vez! ¡Pues! ¡No puedo creerlo! ¿Qué estoy diciendo? ¡Ya deja de hablar! ¡Ay, no, espera! ¡Yo! ¡Vaya, seguro no hay pelotas de corroles! ¿Dónde estabas? ¿Y dónde está tu teléfono? ¡Te estuve! ¡Otra vez! ¡Todo va a ser peor para ustedes! ¡Qué cosa! ¡Aquí está! ¡Oh, así no era! ¡Se te zafó un tornillo! ¡Me equivoqué! ¿Qué es esto? ¿Qué mundo tan extraño tienen? ¿Y qué seguía? ¿Y cuál fue mi reacción cuando Teo como que coqueteaba conmigo? ¿O que ya? ¿Y todo? ¡Es gracias a Niki! ¿Por qué no la salvaste? ¡Qué mundo tan extraño tienen! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh!